¡Tusiro! 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 Al por, al por, al, al por. Al por, al por, al por, al por. Al por, al por. Al por, al por. Al por, 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 al por. Al por, al por. Al por. Al por, al por. Al por, al por. Al por. Al por, al por. Al por, al por. Al por. Al por. Al por, al por. Al por, al por. 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 45, 45 40 segundos, 40 40 segundos, 40 14, 14, 14, 14 20, 9, 8, 7, 6 Good, 20 seconds, 20 20 seconds 15 seconds 10 seconds 9, 8, 7, 6 5, 4, 3, 2, 1 5, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 4, 5, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 10 11 12 16